Semanas atrás y de forma pionera, Extra Noticias dio a conocer la problemática que se estaría registrando con un impuesto a la importación de varilla de construcción en favor de la empresa ArcelorMittal. Ahora sus representantes y asesores aceptan que solicitaron al Ministerio de Economía una salvaguarda del 15% para la varilla procedente de China y Turquía, pues alegan que en el mercado internacional hay una distorsión creada por el exceso de producto en el mercado internacional. A pesar de que son una empresa transnacional, afirman que el país debería agradecer su aporte donde son el sexto cliente en importancia del ICE. Es una producción que genera más de 400 empleos entre empleo directo e indirecto, es una producción que está establecida en el país y que tiene la oportunidad de realizar exportaciones por más de 50 millones de dólares, contribuye con más de 6 millones de dólares en facturación a instituciones públicas. ArcelorMittal es el quinto cliente más importante del ICE y entonces lo que le hemos dicho al MEIC es que este instrumento jurídico que está establecido en el comercio internacional cuando hay importación agresiva en el país es el que debe implementarse para salvaguardar esa producción. Ante quienes afirman que la medida solicitada es proteccionista, afirman que no es tal y no hay riesgo de desabastecimiento de este insumo. La empresa tiene una capacidad de producción de 350 mil toneladas al año. El mercado costarricense, varillas de construcción no supera las 120 mil. O sea, la empresa tiene capacidad suficiente para abastecer este mercado. De hecho, hoy día exporta 53 mil toneladas a países como Nicaragua y República Dominicana. Entonces, de ninguna manera va a haber desabastecimiento del mercado nacional. La empresa tiene capacidad suficiente. Ahora, no estamos negando la entrada de importaciones. El arancel se va a mantener en cero para una gran cantidad de países con los que hay tratado libre comercio. Brenes afirma que hay un solo importador que incluso estaría ocupando un 70% del mercado importado del producto.